Rizaralda, Quindío y Calda se unen para mejorar su capacidad de respuesta ante casos de leucemia en menores de edad, mediante la creación de la red de alertas tempranas. La alianza es un gran logro que permitirá establecer estrategias de coordinación y articulación para mejorar el tiempo de respuesta ante casos de leucemia infantil. La líder del programa de cáncer en menores de 18 años de la Secretaría de Salud de Pereira, Patricia Carrillo, resaltó que es fundamental afianzar los conocimientos entre los departamentos para salvar la vida de más niños con la ayuda del diagnóstico temprano. Para generar unos sistemas de alerta temprana para la detención de casos de leucemia, con el fin de que los niños, los adolescentes menores de 18 años, la población menor de 18 años, pueda tener una posibilidad de recibir un diagnóstico temprano y lógicamente un tratamiento más oportuno para así prolongar la vida de estos niños y protegerlos y que tengan un mejor bienestar. Es fundamental enfocarse en este sistema de alerta temprana, dado que en leucemia infantil hay varios escenarios en los que se requiere un trabajo colaborativo. Es importante trabajar conjuntamente con agentes municipales y departamentales y de esta manera disminuir el tiempo que transcurre entre la sospecha y la confirmación de un caso de leucemia. En la conformación de la red de colaboración participaron funcionarios del área de la salud de los tres departamentos y un delegado del Ministerio de Salud y Protección Social. El departamento de Caldas propuso una red colaborativa del eje cafetero con el fin de que tengamos todos los datos y manejemos una red no solamente de prestadores de servicios de salud que los haya en Armenia, Pereira y Caldas y Manizales, sino que también se tenga activa todo lo que tiene que ver con las redes que apoyan a los niños que están enfermos con cáncer y de esta forma que ellos sean multiplicadores de estas redes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!